hola amores que tal yo estoy contenta porque tenemos vídeo de chicos para los chicos que tejéis y me veis que sois muchos y para las chicas que tejemos para chicos que también les gusta que les dediquemos un día a mí me encantan los truetes y esto es lo que he hecho esta semana con mi hijo yo te dejo un conjunto y tú me haces un posado y este es el resultado me gusta me gusta mucho es un lujo tener un maniquí de carne y hueso esta semana la semana que viene es san valentín o sea que también os podéis animar para las parejas nos vamos a trabajar que ya veréis junto es muy fácil solamente es punto derecho y punto revés dos puntos al derecho y dos puntos al revés punto elástico cambiamos cada 12 vueltas donde había derecho hacemos revés y donde había revés hacemos derecho cambiamos siempre cuando tenemos el hilo a la derecha porque como el punto es reversible para tener una referencia pues el derecho es cuando tenemos el hilo a la derecha luego lo plancharemos un poquito y queda muy bien para bufandas este punto es reversible el primer punto siempre lo haremos al derecho para que nos quede este borde tan pulido tanto si toca revés como si toca derecho el primer punto y el último siempre al derecho y así vamos haciendo 2 derecho 2 revés bajamos el hilo 2 derecho subimos el hilo 2 revés y toda la vuelta en este caso yo he puesto 36 puntos y estoy trabajando con número 8 que es lo que marca el fabricante ya estoy acabando y ahora acabaría con 2 revés pero hago un revés y el último al derecho como siempre normalmente cuando hago punto elástico utilizo las agujas circulares y me gusta trabajar con el método continental que le llaman porque me ahorro bastante juego de muñeca de tanto subir y bajar el hilo de esta forma pues no tengo que lanzar el hilo cada vez bajarlo subirlo y me va mucho mejor tenéis muchos vídeos para aprender este método pero también esta bufanda y el gorro se puede hacer tranquilamente con unas agujas rectas normales y con estas circulares pues también como veis se puede trabajar normalmente lo de los puntos también los podéis calcular hacer una muestra como siempre os digo para saber el ancho que queréis de vuestra bufanda y con que sean números divisible por dos o sea números pares pues podéis ponerlos que los que os convenga bien pues voy a seguir durante 2 metros que voy a utilizar 3 ovillos de 100 gramos bueno la bufanda ya está la he planchado un poquito no mucho así dándole unos toques la podéis planchar más y para calcular lo del gorro pues he visto que ya me venía bien con el ancho de la bufanda dos veces o sea que si aquí tenía 36 puntos voy a poner 72 y creo que estará bien pero sí que lo voy a trabajar con unas agujas del número 6 para que me quede un poco más tupido porque como gorro lo veo demasiado abierto entonces voy a utilizar las agujas del número 6 y el gorro lo trabajaré en redondo si vosotros no domináis mucho las agujas circulares también lo podéis trabajar en rectas y luego hacer una costura no pasa nada sigo con cambiando el punto cada 12 vueltas y he hecho 3 veces el dibujo y ahora tengo vamos a medir 20 centímetros esta vez los menguados como los voy a hacer en más vueltas pues nos va a resultar un poco más largo por si se quiere dar la vuelta vemos que ahora aún sería corto y entonces pues con los menguados ya se va a hacer un poco más largo y vamos a empezar con la primera vuelta de menguados a partir del marcador si trabajáis con agujas circulares y si no pues en el principio de la vuelta lo que vamos a hacer ahora es coger dos puntos juntos del revés estoy en la vuelta antes de cambiar el punto o sea en la vuelta 11 de este dibujo y lo que voy a hacer es coger dos puntos juntos al revés durante toda la vuelta estos dos me va a quedar un elástico de 2 y 1 el derecho normal y dos juntos al revés dos derecho y dos puntos al revés y así haré toda la vuelta y en la próxima vuelta ya me tocará cambiar el punto o sea que donde tenía al revés haré derecho estos dos puntos que ahora cojo al revés se convertirán en un derecho y cambiar el dibujo bien tejeré tres vueltas más la próxima donde cambiaré el dibujo y dos vueltas más para hacer la otra vuelta de menguados veis que ya queda dos derecho y un revés en la próxima como cambiaré me quedarán dos revés y un derecho bien estoy acabando la primera vuelta de menguados quedaron dos derechos y dos revés juntos y ahora pues como os he dicho y ahora pues como os he dicho haré la próxima vuelta cambiando el punto tocarán dos revés un derecho un derecho dos revés un derecho y así haré toda la vuelta y dos más esta vuelta cambiando el punto y dos más ya está ya he hecho las cuatro vueltas contando la del menguado y ahora me toca hacer la segunda vuelta de menguados veis que ya va quedando el canalé de uno y dos y en la segunda vuelta lo que hacemos es lo mismo porque como hemos cambiado el punto pues nos tocarán dos revés juntos y un derecho dos al revés juntos y un derecho dos revés juntos y un derecho y así haré otra vez toda la vuelta y tres vueltas más o sea que los menguados en realidad los voy haciendo cada cuatro vueltas ya tenemos las dos vueltas de menguados cada cuatro vueltas primero nos ha quedado elástico de dos y uno y ahora ya estamos trabajando elástico de uno y uno y ahora ya vamos a hacer después de cuatro vueltas la última vuelta de menguados ya tengo que jugar con el cable porque hay pocos puntos y tengo que poner más o menos los puntos a la mitad para poder tirar de la aguja con la que voy a trabajar pongo el marcador y ahora es cuestión de ir haciendo dos puntos juntos cogeré el derecho y el revés en este orden y dos juntos derecho y revés y hago un derecho y así tengo que trabajar toda la vuelta y así tengo que trabajar toda la vuelta y luego ya cerraremos el gorro pues ya hemos terminado ahora cortaré el hilo si tenéis que coser que lo habéis hecho abierto y tenéis que coser la costura pues lo cortáis un poco más largo con el mismo hilo ya lo podéis coser en este caso yo como solo voy a cerrar el círculo de arriba pues con esto ya tengo bastante enhebro la aguja y pasamos el hilo por todos los puntos en círculo ahora por la otra punta volvemos a pasar para asegurarlo bien y esto sería todo tiramos un poco y veis que queda el círculo de arriba perfecto rematamos un poco y ya tenemos el gorro ahora lo mediremos a ver al final cuánto nos ha quedado de largo 26 centímetros de largo y 21 o 22 centímetros de ancho pero cede bastante y la bufanda pues nos ha quedado de 25 o 26 centímetros porque la hemos trabajado con las agujas número 8 pues ya está si os ha gustado darle al me gusta suscribiros al canal y darle a la campanilla si queréis recibir noticias mías pues nada muchas gracias por verme y hasta pronto